...de tiempo compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. Bien, siempre es un gusto saludar a Juan Manuel Puente. Querido amigo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, la verdad que bastante bien. Bueno, celebramos que a nivel de tu actividad comprometida con la sociedad y con algunas causas preciosas que son joyitas, puedas haber empezado el año también. Queremos que nos cuentes. Sí, la verdad que sí, que esto nos refuerza y nos da una mayor responsabilidad, por sobre todas las cosas, en seguir trabajando en todo esto que venimos haciendo. Fin del año pasado, tuvimos la grata noticia de que la Fundación Festival de Arte Inclusivo logró su procedería jurídica. Esto es un paso muy importante porque nos da un marco contextual para manejarnos, no de manera individual como personas, sino ya como una persona jurídica, como una fundación. y esto nos da mucha fuerza para que todas las actividades que tenemos proyectadas para este año podamos hacerla de una manera mucho más seria, mucho más comprometida y abriendo un poco más el juego a un montón de participantes que quieran ser miembros altruistas de todo esto que estamos haciendo. Qué lindo es tener recursos para poder poner en valor estas cosas, ¿no? Porque vos hablás de la responsabilidad que genera eso desde un lugar hermoso que es el mayor compromiso. Hablás de la alegría que representa y del compromiso que también trae aparejado, ¿no? Eso es lo fundamental porque, digamos, lo que nosotros venimos haciendo hace seis años son pequeños aportes de manera individual, en el tiempo que podíamos hacerlo, con el compromiso de personas que iban confiando en todas estas actividades que hacíamos, pero ya tener una fundación implica un desarrollo un poco más profesional, más serio y más comprometido, en el sentido de que cada una de las actividades que vamos a empezar a desarrollar en las cuatro facetas en donde nos vamos a mover, que es deporte, trabajo, arte y cultura, podamos establecer desde la fundación misma convenios para poder integrar y articular todas las actividades. Y la verdad que estamos sumamente agradecidos y contentos y, bueno, esperando todos los desafíos que van a venir. ¿Desafíos que van a venir? ¿Alguna puntita? Y, bueno, en todo lo que es el mundo laboral, nosotros vamos a desarrollar convenios con distintas empresas para poder hacer un recurso de pasantías, todas las personas con discapacidad en distintas empresas. Esto es algo importante porque muchas de ellas no encuentran un lugar en las empresas para poder desarrollarse. Y estos convenios de pasantía son acuerdos entre las empresas y la fundación en donde nosotros, quienes participan de la fundación, encuentren un lugar para poder desarrollar distintas actividades laborales. Esto es un primer puntapié que me parece sumamente importante porque no es Juan Manuel ni es Facundo que está realizando las actividades, sino que ya es la fundación que enmarca todas estas actividades. En lo cultural seguimos con el desarrollo de todo lo que son los murales inclusivos que venimos desarrollando. Este año hay proyectado tres o cuatro murales. Está el trabajo con 14 municipios que nos llamaron para poder desarrollar las mismas actividades que hicimos en Luján. Y en la parte de educación, lo mismo, la tercera edición de Entumirada en Encuentro que venimos articulando con las escuelas. Y en el deporte, esto es lo que les venía contando, el marco que firmamos con el Club de Rugby de Luján para hacer toda la implementación del rugby inclusivo. Es de un lugar donde ya estamos un poco más organizados. Y eso, la verdad que nos queda responsabilidad, Alfredo, ¿te imaginarás? Sí, claro. Pero pareciera que justamente esto de estar mejor organizados también abre otros caminos. Bueno, ya lo estás diciendo, ¿no? Con la fundación, con la documentación que le da marco a todo esto, con texto, también se van abriendo otras posibilidades. Y lo importante es la actitud que ustedes tienen, ¿no? Podrían también, voy a llamarlo como lo decimos habitualmente, hacer la plancha. Bueno, estamos acá haciendo esto. Lo mantenemos así, son cuatro, digo, son cuatro actividades. Pero no, siempre van por más, siempre van por una actividad nueva. Mientras hablabas de la pasantía, pensaba en ese espacio intermedio que puede representar la pasantía para que quien está afectado ahora mismo crezca, se sienta estimulado, empiece a dar pasos diferentes, ¿no? O sea, es todo un conjunto de cosas que se van sumando. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, esto nos dio pie a que firmamos un acuerdo con otra fundación y con Identidad Argentina y vamos a estar participando en marzo en la local de Palermo, en lo que es una de las ferias más importantes de galerías de arte argentino, el MOA. Y la verdad para nosotros es un orgullo, porque desde nuestro pequeño espacio y con las pequeñas obras que hemos hecho con las personas con discapacidad, encontrar ese espacio para mostrar el arte de todos ellos es sumamente gratificante, tanto para las personas como para su familia. Y eso es ahora, en marzo, la verdad que es muy lindo. Hablaste de 14 municipios, de convenios con 14 municipios. ¿Cómo se desarrolla todo eso? Todo esto surgió a raíz del trabajo que hicimos en el Complejo Museográfico Provincial en Trujeda Hondo. A raíz de ahí, una persona relacionada a cultura nos planteó que la actividad que estábamos haciendo le parecía sumamente interesante como para poder desarrollar en distintos municipios. Nosotros hasta ese momento éramos muy, no sé si reacios, pero sí con un perfil un poco más bajo porque éramos Juan Manuel y Facundo, pero ahora está la fundación y a través de la fundación sí tenemos un carácter como para poder sentarnos a entablar una relación diferente. Por ahí esto de estar un poco reacio también tiene que ver con esa, ¿cómo lo llamo? Desconfianza, entre comillas, que trae la política aparejada, sin un sello institucional, uno queda expuesto personalmente, qué sé yo. Mirá, yo no tengo mucho problema en la exposición, mis valores no se cambian. Lo que sí sé es que a la Argentina, a la provincia, a los municipios, son diferentes colores políticos que los van a gobernar, y los gobernaron y los gobernaron. Nosotros hemos articulado con diferentes colores políticos. Mientras nosotros tenemos claro lo que queremos hacer, podemos articular, sinergiar, y si todos tenemos la misma intención, los resultados van a ser positivos. Qué linda actitud, qué linda actitud. ¿Cómo podemos estar acompañándolos? ¿Cómo podemos hacer para que ustedes sientan que estamos cerca de alguna manera? Bueno, en principio los invito a todos, si tienen ganas, a comprar las remeras de la fundación, que hizo la fundación con Mario Lange y Pura Sangre. Están a la venta, parte de lo recaudado es para la fundación, para seguir desarrollando actividades. ¿Dónde se consiguen? Esto en tiendanube.purasangre, el sitio online, o si no, en los negocios Pura Sangre. Creo que Navarro tiene un negocio que ven. No me acuerdo cuál es la tienda, pero acá de Pura Sangre me dijeron que el Navarro... Lo vamos a chequear. Y si no, es la tienda oficial acá en Luján. Bien. Es una manera de contribuir con ustedes. Es una forma de contribuir. Y después cuando vayamos desarrollando, que esto nos da pie como para seguir desarrollando todo el tema de la contribución solidaria, vamos a hacer una página web, como para que las personas que quieran donar puedan hacerlo y se sientan parte de la causa. Y vamos a abrir todo un programa de voluntariado. Bueno, en fin, hay un montón de proyectos. Bueno, todo cuanto nosotros podamos hacer muy modestamente, estar ahí al alcance de la mano para ustedes, porque creemos que podemos hacer una buena combinación. Y nos encanta poder tomarnos de lo que ustedes hacen para tratar de sumar desde nuestro modesto lugar. Esto es un ida y vuelta, Alfredo. Es nutrirnos mutuamente. Nosotros no podemos seguir avanzando sin tener la mano de ustedes que visibiliza todo lo que nosotros tratamos de visibilizar también, porque lo que nosotros en definitiva hacemos es visibilizar lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Y en ese sentido, la herramienta de ustedes nos ayuda a que lo que nosotros podemos hacer pueda llegar a la sociedad. Quedamos atentos entonces. Te agradezco enormemente tu tiempo. Muchas gracias a vos, Alfredo. Que tengan buen día. Igualmente, fuerte abrazo para toda la familia. Con todo nuestro cariño. Y permítame un beso especial para tu mami. Bueno, se lo voy a dar. Muchas gracias. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao. Bueno, en el puente. Comproviso social muy importante. Qué lindo es poder acompañarlo humildemente. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como nbr.